Que sea la mejor. Y luego, pues, como tantos otros, ¿no? Pues, cuentos, relatos sueltos, pues enviarlos también a que te los valoren. Jurados que rara vez tienen buen gusto. Ah, estoy jurado yo, por cierto. Estoy jurado en un certamen de poesía. ¿Tienes buen gusto? Me estoy dando cuenta que he enviado mucha bazofia por ahí. Me estoy dando cuenta, sí, sí. Pues, igual llevo 60 valorados y, en mi opinión, se salgan dos o tres de la cima. Me hace pensar en lo que he tenido mandar yo, ¿sabes? Y también lo importante que es la presentación. Parece que no, pero se envía cada, no sé, texto sin trabajar, la ortografía, las mayúsculas, todo eso. Uf, presta mérito, ¿eh? Presta mérito, eso hay que saber lo que hay. Y ahora me estoy dando cuenta yo de eso. Ah, lo bueno de este libro, del último. Este carece de selfie-warro. En los demás, sí que puse una foto. Pero no, no se distende, pero este no, este no tiene sentido. Pues os pierdo el todo. Agua, 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 agua. ¿Hay alguna discoteca por aquí cerca o no? Las cuerdas. Del primer libro, que se titula a un verso de Jim Morrison y otros relatos, quizá es un acuerdo de un relatillo corto. Y yo te lo cuento. A ver si me acuerdo, ¿eh? Te cuento que la pifia, pero en fin. De formidad profesional. El hombre mantuvo su postura de falso jorobado, para que cuando cometiese su crimen, lo hiciera erguido. Y fuese tal rectitud, su mejor coartada. No, 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 no me acuerdo de retazo, pero no. Claro, es que el libro se agotó en las dos primeras semanas. O décadas. Eran diez. ¿Algún comentario? Críticas, ¿eh? Los que habéis leído ya algunos de mis libros, que supongo que sois la mayoría. Si tenéis alguna crítica rumenta, si es posible, pues se las habría recibido. Por avance. ¿Me pones, por favor, otra gente? Claro. Pues voy a poner más cabezas. Desisto de entenderlas, por ejemplo. No sé si es bueno o malo, como le ves tú. Yo sé que hay algunos que son... En una plena lectura, que... No, desisto, me refiero a que lo he intentado varias veces, ya. A ver, pero es mejor leerlo sobrio. Eso desde luego. Y es que es bueno, yo creo que es bueno. Hay algunos que son más accesibles, y otros tienen razón. Supongo que se hacen más lecturas. Hay que pasar con muchos autores. Con muchísimos. Y por otra parte, seguro que has encontrado algo. Porque leer, al igual que escribir, es también un proceso creativo. Sobre todo para estar en materia. Y el soy yo. Y muchos otros. No es un proceso creativo. Hasta cierto punto, claro, joder, no... La interpretación es libre, pero claro, uno quiere decir lo que quiere decir. Así que yo te diría que no sé. No hay otra oportunidad o... No es un problema de aritmética. O sea, no hay un resultado... ¿Qué vino te ha quedado ahí? ¿Qué vino te ha quedado ahí? Ante vuestra estuposación. Bueno, pues, aprovecho para leeros algún otro poema que no haya leído. Mira esto. Es de Muerte del rey soldado de Roja. Oriente Occidente. Gondor Mordor. Es el título. Yo me acuerdo que cuando escribí esto, me imaginé a occidentales paregudos y a musulmanes que se imbolan. Pero entiendo que puede ser perfectamente al revés. No, no, no soy nada. A ver, le doy otra vez. A ver. A ver. Oriente Occidente. Gondor Mordor. ¿De qué os reís? Sin nadie a quien herir. Las pelotas ya no penden de un hilo aracnoideo, damocreciano. Los juguetes huyen de los niños. Sois lo que osáis. Unos vientres que explotan. Quizá lo de aracnoideo y damocreciano. Te gustan las palabras acá. Algo es bien. Fonísticamente hay bien. Este. Circulatoria. Reciclaje. Rocinante en el camino. Otra vez. Horadando mis tierras. Otra vez. Soportando la carga de quien leyó, pero al menos leyó, los libros adecuados. Evitar la cárcel, pero no su posibilidad, así como la muerte y la vida. Oh caracol sobre el sida, sobre el ácido, la cordura y la cuchilla. Un salvaje encocado, horada la tierra, en un atroz dictamen de enervante, en verga, dura. Enjuagaduras es el mejor poema de Rimbaud. Enjuagaduras es lo que contestó a alguien, quizá otro traficante, que le preguntó si ya no escribía poesía. Poesía, va, enjuagaduras. Esto lo dijo Rimbaud. 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 ¿Alguien domina el francés? El idioma. El idioma. ¿Loto? ¿Loto? Uf. ¿Vamos a ver el puso? ¿Escribís poesía? ¿Alguno? ¿Alguno? Si queréis compartir, yo estaría encantado de escucharos. Pues yo creo que los niños del colegio sí quisieran animar a seguir escribiendo poesía. ¿De acuerdo a ti? A leerme a mí, en un futuro. La profesora sí que se ofreció, ¿eh? Me comentó, oye, tus libros, pues compro unos cuantos, ¿no? No, no lo hagas. Ahora me requinto, claro, pero no lo hagas porque no son libros para niños. Estos son para mayores de 15 años y menores de 40. ¿Son ya las 9? Tengo un blog, pero me han dicho que es bastante imputable. Me han dicho algunos, yo creo que está bien, pero que por estética se podría mejorar. El blog no se da dirección completa. Blogspot barra Aiker Pedrosa, supongo que sea. Si queréis visitar y comentar lo que sea, leer, pues estáis más que invitados. Y no tengo mucho más de confesiones así cibernéticas. ¿Cómo es el día a día de mi escritor? Pues yo acostumbro a leer, a leer mucho, por la mañana y a escribir. Y por la tarde suelo estar más ocupado con cosas útiles. Como, no sé, pues ahora me ha dado por aprender idiomas, los esporádicos trabajos y el deporte. Esporádicos y escasos, vale. Es que sonar risa pura. Pero sí, yo procuro escribir... Lo que pasa es que yo no soy de los que tienen disciplina. Con lo cual es malo, es malo. La poesía y el relato corto o los aporismos, pues vale. Eso puede ir de fogonazos, de inspiración así súbita, o que sea que sea malo. Y te pones y lo escribes en un santiamén. Pero si quieres escribir algo, pues más recorrido, una novela, un relato de más páginas, pues eso exige trabajo, además de, entre comillas, musa, ¿no? Y yo eso no lo tengo por ahora. Supongo que, como dirían todos los flores, todo es ponerse. O servicio, por aprovechar. Los chavales también me preguntaron, los niños del colegio, ¿cómo te inspiras? A mí esa sí que es una buena pregunta también, ¿no? Porque, quién sabe, igual estaríamos permanentemente inspirados, pero hay muchas cosas que nos frenan a estarlo. O sea, que el estado natural de las personas es que se están inspirados. Pero que rara vez nos damos cuenta de eso por las ocupaciones, por los pensamientos quizá mezquinos que todos tenemos. Eso no lo dije ahí, a ver, se me está por ahí. Así que, les dije que, pues con música, o caminando, o el monte, o las flores, no hable de nada. El tópico del escritor tan real. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentarios? ¿Solicitudes? Se suele aquí hacer, ¿no?, presentaciones de libros y tal. Sí, presentaciones de sentados aquí abajo. Es que es un buen sitio, ya me gusta esta tarpitería. No, o librería. ¿Algún autor recomendable, por cierto? Que alguno hayáis leído recientemente y... podáis aconsejar. ¿Aconsejamos tú, a ver? Aparte de mí mismo, pues... No sé ahora con qué estoy. A ver. Buah, le estoy leyendo una novela... muy próxima a estas de... joder, de Dan Brown. Lo que pasa es que esta novela es sobre Roma, y como soy un frea de Roma, pues... me ha agenciado. Ya estoy leyendo, pero... ostras. No es una literatura muy... Está bien, te detiene, pero no es... ¿Qué más? Sí, es que yo solo simultanear lecturas. No sé qué más tengo por ahí. Ah, sí, estoy con Nietzsche, Friedrich, el filósofo, que solo de vez en cuando, pues, lo retomo. Como me gusta mucho el escritor, como es el filósofo, es que es un gran escritor también. Y como estoy con él en alemán, pues, hago una palabreja y tal, pues... para pronunciarla, más o menos. Y no sé qué recomendar. Yo siempre recomiendo a los mismos, la verdad. No, en eso no he evolucionado. Yo a vosotros, por ejemplo, yo creo que Bukowski os gustaría mucho. El dato de Bukowski. Es un escritor muy llano, pero sensible. Duro, con imágenes muy gráficas, con un estilo muy... en apariencia sencillo. Está muy bien. Y ahora vas a hablar de temas muy cercanos, ¿no? Ya, también estoy con Kirmen Uribe, que es un escritor vasco de Onda Roa. Mitartean esku aditik. Mientras tanto, dame la mano. No lo he dicho bien y nos queda. Mientras tanto, dame la mano. Hay una edición bilingüe y estoy con ella. Ahora, está bien, es poesía. Pero el Kirmen Uribe también ganó... Decaen los premios... Vamos, ganó un momento de premio en septiembre. No sé si será de la ceja o algo así, pero le han caído muchísimos. Bilbao, Nueva York, Bilbao. Es una novela que está bien, ¿no? A mí me ha gustado, pero no sé si... No diría que es una gran novela, porque... Bueno, en fin. Es un compendio de historias... Tipo Big Fish, ¿habéis visto? De Tim Burton. ¿Es un factivo eso? No. Tipo Big Fish. Que es, también, un cúmulo de historias. Historias cortas, tal, breves, universales. Y él, pues, también recoge varias, lo cual le hace muy atractivo la lectura. Y en el fondo, pues, está parte del conflicto español. Parte del conflicto español me refiero al guerra civilismo. Parte del conflicto vasco. Por ahora, inextinguible. Y su propia historia familiar. Entonces, pues, eso lo condensa en una novela más o menos breve. Y, pues, está bien, joder, claro. Es muy meritorio. Kiernan Uribe. No sé, algún autor. Antes de ir ojeado por ahí, me ha recordado William Blake. También. A mí me encanta ese hombre. Castamente, ¿eh? Prefiero que es un gran escritor. Escriptor se queda puesto. Es un profeta, un visionario. Además, también pintado. Como abunda en ella la película El dragón rojo, con Animal Letters y compañía, que hablan El dragón rojo, una pintura de William Blake, tal. Pero, bueno, yo me fijo en la literatura, porque la pintura yo no sé mucho y tal. Nada a entender que literatura es un huevo. Me refiero que no me interesa. No me interesa la pintura, ¿no? ¿Por qué te vas a comprar libros, aparte de que por qué estudio? Joder, pues, yo una horita, diciendo por qué. Bueno, pues, no sé, es poesía. Yo creo que puede ser una poesía interesante. Bueno, habla de flores, de mílulas y demás. Que también puede serlo. Esta es una novela, digo, una poesía... Es difícil decir que diferente, porque hay mucha poesía. Pero creo que podréis disfrutarla, tanto por temática tratada, que es heterogénea, no se centra en un tema ahí, en un día en medio, rata, 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 sino que son bastantes temas cercanos, pero difíciles, y que yo creo que se abordan de una manera directa, honesta, y sin concesiones. Por eso, joder, tipo, que es barato. Pienso, eso son un cubata. En sitios escogidos es un cubata. En las IRE 2. Aquí en papel, para que compraba la primera, luego el resto, por efecto contagio, acudiera en masa. Bueno, muchas gracias, ya, todo esto. No os he agradecido la presencia, involuntaria o no, igual se pide aquí por mandado, este que viene, bueno. Pero gracias, gracias por escucharme. Sin tomates ni huevazos de por medio, esas cosas. Y si no hay preguntas, mirad por el estilo, puedo seguir de allí. No, eh. Como gustéis, eh. ¿Qué temas tratas así? Algún tema que trates así? Algún tema que trates. ¿Temas? Sé que hay unos cuantos, pero un par de ellos para tener una referencia. Yo sé que de, os recuerdo que de drogas hay más de uno. De sexo, algún otro. De... A los que me gustan los temas, bueno, no. He dicho que sean temas cercanos, pero yo me estoy dando cuenta de que los de sexo no son. Y más cosas, temas sociales, temas sociales también, de convivencia unos con otros. A mí, por ejemplo, me tocaron una vez unas compañeras de piso, Dios, redescubrí vorazmente el placer de la lectura. Bueno, eso es que no teníamos tele. Es estar cogiendo aquí, por ejemplo. Y, sí, pues temas... La muerte también es un tema que no... Que no... ¿Cómo hace Messi? Que no tribulo. Y la vida, la vida. La vida suele estar esquiva, pero también está presente aquí. De mí no hablo. Joder. No soy un escritor ególatra, como cabría sospechar. Ah, salvo en uno. En música de una cripecia. Esto fue en Santiago de Compostera, que fue donde escribí esto. En vez de estudiar, para unas oposiciones, escribí esta mujer. Este libro. Puto, se titula. Puto en sentido poético. Esto es metafórica... Metafórico, ¿eh? Esta forma. Hace mucho calor en todos estos años. La humedad se me está derritiendo sobre los ojos. En mi cerebro están sucediendo cosas que presagio. Ayer, inauguré un plagio de club de la lucha con un mexicano. Conocí a mi primer judío. Le comenté que a nadie se le olvida la sultán catareada judeidad de Woody Allen. O algo así. Besé algunos labios sumamente locos y ávidos. Finlandesas errantes buscando sesiones tumultuosas. Besaban todos los labios. Como los trigones que se estrellan.